Cuando un hombre está pobre, está loco, no tiene dinero Trabaja a rendir, mayormente si está enamorado Sin esa morena no puede vivir Ay que mancha, la negra es la pobreza Cuando un pobre les habla de amores Se quita el sombrero y empieza a decir Al momento le contestan ellas Borracho, indecente, tienes mal vivir Ay que mancha, la negra es la pobreza Y arriba al sur del Estado de México Y con ganas, Aguilita del Sur Cuando un rico les habla de amores Con vergüenza y todo, le dicen que sí Ay después se platican entre ellas Que habló don fulano y le correspondí Ay que mancha, la negra es la pobreza Estos son los versos de la mancha Que nadie se ofenda, ni vaya a decir Porque el rico hace menos al pobre Sin el pobre el rico no puede vivir Ay que mancha, la negra es la pobreza Ay que mancha, la negra es la pobreza